¿Cómo te encuentras? Bienvenido de nuevo a estos vídeos de lucidez de la cultura Shisen. Soy Sensei Oscar Monsalve y si estás preparado me gustaría seguir con el trabajo que está haciendo de estudio y de evolución personal en torno al trabajo que hicieron los Shisen para comprender el mundo que les rodeaba. Hoy me gustaría hablar de uno de aquellos estudios que ellos desarrollaron que en concreto se llama Dasi Chie. El Dasi Chie significa base, significa fundamento y Chie, no confundir con Chie, pues con la I más larga, Chie significa mucha tierra, cantidad de tierra, estabilidad en el sentido de tierra. Este estudio versaba acerca de la importancia de la estabilidad en nuestra vida espiritual y material, de la importancia de la estabilidad como una fortaleza interior, como un fundamento para toda nuestra vida, como la base de todo. Del propio nombre se deduce la propia definición del asunto, pero incluso si pensamos de una manera antropológica en las tierras de Japón, que suelen estar bastante asoladas por terremotos, suelen, en fin, la propia necesidad de la idea de tierra, de un conjunto grande de tierra para estabilizar las casas, para estabilizar la vida, como la propia esencia de la naturaleza que provee de alimento y que es la roca o el asidero al que un hombre, una mujer, un pueblo bueno, pueden asociar esa idea de estabilidad, ¿de acuerdo? Este estudio nos habla de una serie de cuestiones que intentan alejarnos un poco de la fantasía, del brillo, de los mundos artificiales, de los mitos que solemos tener, de las arrogancias muchas veces, ¿no? De esas fantasías que a veces inflaman la conciencia y la mente y nos hacen perder un poco el norte, ¿no? En este sentido, los sabios Oita, los sabios Shisen, destacaron una serie de aspectos a los que tener en cuenta, ¿no? En este estudio, el primero de ellos era el no forzar los límites de la persona, no forzar tus propios límites y sobre todo no forzar la condición, la energía natural de las personas que te rodean, ¿no? El tener conciencia clara de tus propios límites y de los límites de todos aquellos con los que interactúas, ¿no? No hay necesidad de pasar más allá de lo que es sensato, de lo que es lógico y generalmente se derivan desgracias y situaciones incómodas del hecho de, bueno, de querer llevar a las personas, a ti mismo sobre todo, pero también a los que te rodean, a circunstancias que están totalmente fuera de lugar, fuera de ellos, ¿no? Un ejemplo concreto del que hablaban, los Shisen, por ejemplo, es sobre el hambre y el cansancio. Recomendaban que cuando uno tiene hambre debe sencillamente comer y cuando uno está cansado o está agotado debe descansar. El llevar las cosas más allá de este punto natural, de este punto lógico, de este punto de equilibrio, de sensatez, pues produce una inestabilidad que al final acaba generando por diversos caminos situaciones que no llevan a nada bueno, ¿no? Y que en última instancia no son la manera lógica y natural de desarrollar las cosas. Recomendaban también, por ejemplo, en situaciones desafiantes aprender a relajar, a relajar la mente, a relajar el cuerpo, a relajar la conciencia, a relajar el estado en general y la condición en general, puesto que solo así se pueden tomar decisiones correctas y solo así se pueden ver las cosas, como decían en este estudio, desde una estabilidad que fuera el punto, el asidero, como decía antes, el punto de agarre, el punto de partida para poder construir bien, ¿no? Esa tierra, esa base sobre la que construir una casa, construir una vida, construir un... bueno, una obra bien hecha desde sus cimientos, ¿verdad? Hablaban también de cuidar la salud mental en un sentido amplio, ¿no? De comprender que los sentimientos de soledad, que los sentimientos de depresión, que los sentimientos de confusión mental, de la incapacidad de tomar decisiones, de... tienen una relación muy directa también con nuestra condición energética, con nuestra condición de estabilidad material y espiritual, ¿no? Y... y solían recomendar, prestar atención a estos asuntos y, como decimos, siempre mantenerse en... en un... en un juicioso punto de equilibrio y de... y de... y de consciente estabilidad. Es muy importante destacar aquí que los... que los... que los Shishen tenían una concepción muy integrada de cuerpo-mente-energía, ¿no? Ehm... uno influencia al otro y viceversa, ¿no? No tiene sentido el cuerpo sin la mente y no tiene sentido la mente sin el cuerpo. Y la influencia va en los dos sentidos. Por eso es tan importante comprender esto, comprender cuáles son los mecanismos de estabilización para ambos aspectos y fomentarlos y construir desde... desde una tranquilidad interior, desde una paz interior, desde... desde... no sé, desde como decía Schopenhauer, eh... evitando ese hambre vampírica, ¿no? Que nos saca... que nos saca de... de... esa necesidad constante de... de cosas, que nos saca de... de nuestra estabilidad, ¿no? De lo que pretende este estudio y de lo que... de la... de lo que pretendían los hoytá, los sabios, Shishen, aportarnos en cuanto a... a perspectiva, a sabiduría... de... para nuestra vida, ¿no? También destacaban en este estudio que... que la inseguridad, que... que la autodefensa, que... la inhibición, ¿no? Muchas veces surgían por debilidades nuestras, pero con una peligrosa tendencia a ser compensadas a través de la arrogancia y de la ignorancia. Y ya hemos hablado muchas veces de... de los peligros de la arrogancia y de la ignorancia, ¿no? Entonces, enlazando con lo que hablábamos de la salud mental, es muy importante que... que cuidemos con humildad, con laboriosidad, con... con... con perspectiva, con... sin fantasías y... con... con solidez, ¿no? Con... con equilibrio y con sensatez. Precisamente... aceptemos también nuestras debilidades y no intentemos compensarlas... intentando ser en el exterior lo que no somos en el interior, ¿verdad? Además de... de alertarnos sobre estos puntos que he comentado, los YSEN también... apuntaron a una serie de... de causas o de remedios que podríamos... o a los que deberíamos prestar atención, ¿no? En este estudio. El primero de ellos, o la primera causa, suele ser porque... solemos tener una gran tendencia a descuidar el alimento espiritual, ¿no? A descuidar las necesidades espirituales que tenemos, teniendo... una... ridícula o... o... dañina, ¿no? Autodestructiva preferencia por el alimento material en todos sus aspectos. En todos sus aspectos, ¿no? Por lo que es el mundo material, ¿no? Y muchas veces no debe ser obviado el mundo material, por supuesto que no, pero... debemos tener conciencia de que... de que los grados superiores de evolución, de que los estados más avanzados no pueden ser alimentados con... con circunstancias materiales. Y que... y que... y que la evolución personal... debe pasar por... por los órganos digestivos, si se me permite la licencia, que tienen sus propios órganos digestivos, por así decirlo, que tienen la mente y la conciencia, ¿no? Y si no pasamos por esos peajes, sencillamente no podemos alcanzar o transgredir, ¿no? Y alcanzar nuevas situaciones y grados superiores, ¿no? Y... y es una cosa que es totalmente necesaria, porque la incomodez que sentimos ahora es porque precisamente se nos queda pequeño nuestro ámbito y necesitamos romper e ir más allá, ¿no? De hecho, si estás viendo este vídeo, es precisamente porque tienes ese interés de romper y de transgredir, ¿no? Además de cuidar el aspecto del alimento espiritual, nos recomendaban también los OITÁ tener siempre... o estar siempre ojo a vizor al hecho de que todos los efectos tienen una relación directa con sus causas, ¿no? y a mirar desde el sentido común, que es de lo que va todo este estudio, ¿no? Desde el sentido común, desde la sensatez, a observar, pues, las condiciones, las causas de las cosas y, lógicamente, sus efectos. Si recuerdas el vídeo de la semana pasada, hablábamos de los ejes de condiciones y de la sabiduría, ¿no? Y de cómo la sabiduría, las condiciones serían, por así decirlo, las causas, ¿no? Las leyes que hay subyacentes y los efectos, pues, sería tener ya una conciencia de sabiduría, ¿no? De consecuencias. En este sentido, en este estudio, también se recalca eso y se recalca que se haga desde la sensatez, desde la estabilidad de la Tierra, ¿verdad? Desde el asentamiento mental y conciencial, ¿no? Finalmente, me gustaría destacar una cosa que los oitá, o en la que los oitá en este estudio incidían mucho, ¿no? Que es que cuando, bueno, que las almas que permanecen sordas, por así decirlo, a las fuerzas, ¿no? Que las hacen vibrar, que realmente las hacen vibrar y entrar en frecuencia y expandir, ¿no? Al final, generalmente, acaban negando su propia debilidad, ¿no? Acaban en un silencio interior de ignorancia y de miedo, ¿no? Y nos alertaban sobre eso y sobre el peligro de inestabilidad y de nefastas consecuencias, ¿no? Para nuestra vida que podría tener una actitud de ese tipo. Entonces, me quiero quedar, para finalizar el vídeo, con esta idea, ¿no? Con esa visualización de tu propia alma, ¿no? De tu propio interior, que quizás se esté negando, ¿no? Se esté negando a vibrar de una manera estable, a mirar las cosas de frente, ¿no? Con fuerza interior, con centro interior, con estabilidad, ¿no? Con una tierra bien asientada, ¿no? Y el júbilo que hay en todo ello, ¿no? Entonces, como siempre me gusta hacer, porque al final esto va de aplicarlo y de vivirlo y de expandir, ¿no? Si quieres, reflexiona esta semana sobre el tema e intenta ver si estás llevando una vida equilibrada, una vida asentada, una vida juiciosa, desde el sentido común, ¿no? Que esté más allá de mundos artificiales, ¿no? Que haga a tu alma, pues, entrar en frecuencia y vibrar y conectar con aquello que realmente la hace vibrar, ¿no? En vez de, bueno, en vez de dejarse apartar de la autenticidad por determinados brillos, ¿no? Que hay en la sociedad, mucho más en la sociedad moderna, ¿no? Por esos brillos tan seductores, ¿no? Entonces, bueno, si tienes a bien hacerlo y practicarlo, para mí será, como siempre, un placer recibirte la semana que viene. Te deseo la mejor de las semanas. Recibe un fuerte abrazo. Y hasta luego, querido amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!